Y estos profesores, ¿dónde ustedes los consiguen, cómo hacen para seleccionarlos? Porque me hablas de un grupo de 100 personas. Perfecto, nos estamos comunicando y poniéndonos en contacto con los diferentes colegios nacionales, tenemos los listados. ¿Ustedes trabajan en la zona de Asunción aquí? También, por supuesto, pero también a nivel nacional, a través del correo, a través del... O sea, en este congreso pueden participar profesores de diferentes lugares. Sí, por supuesto, de diferentes lugares. Lo que más buscamos son los profesores guías, profesores de orientación y profesores de ética, pues la idea es que el profesor toma el material, son 500 páginas, ¿verdad?, que toma el material y después se va a aplicarlo directamente. Que no sea algo que sea una información más. No buscamos solamente informar, buscamos personas y profesores que quieran aplicar en el aula lo que van a estudiar, o sea, conocer en esta semana, ¿verdad? Perfecto. Entonces, el requisito previo de los profesores son, netamente, que tengan que ser profesores guías, profesores de ética o pueden ser profesores de otras áreas. Sí, pueden ser también profesores de otras áreas, pero que quieren trabajar el sistema de valores en sus aulas. Sí, esto está basado en el sistema de valores. Tenemos que enfocar eso y decirlo bien abiertamente. Aquí lo que queremos es construir. A veces se dice que vamos a construir a Paraguay a través de edificios. A Paraguay se construye a través de la educación de nuestra juventud. Ahí sí se construye. Y podemos venir de casas muy humildes, muy baratas, pero si la persona ha sido educada, tenemos algo mucho más hermoso que una linda casa. Y creemos que hay que apuntar, ¿verdad? Totalmente cierto. Por ahí viene el cambio. Sí. De ahí viene el cambio, sí. Totalmente, la educación. ¿Dónde se va a llevar a cabo esto? Este se va a realizar en el retiro, en la casa de retiro de Maus, en Luque, que está en la calle Alas Paraguayas. Tiene un costo de inversión de 100 mil guaraníes. Solamente 100 mil. Pues cuando viene del interior, no queremos que ellos digan, no es tan caro, no podemos. Queremos que la gente diga, bueno. Es bastante excesivo. Queremos que este precio, ya que está barato, no significa que el material es tan barato. No, hay alguien que pone el dinero. Claro. Pues queremos que llegue, que se funcione eso, ¿verdad? Estamos convencidos de eso. Y bueno, este 100 mil guaraníes incluye, puedes venir del interior, puedes tener un espacio donde puedes dormir en el retiro. Alojamiento. Hay alojamiento, hay comida, hay todo, todo el paquete, solamente 100 mil guaraníes. Solamente tiene que poner la predisposición. De querer estudiar, de estar ahí, por supuesto. No queremos personas que están ahí para pasar tiempos, ¿no? No es para pasar tiempo de vacaciones, es para aprender, para prepararse. Así es. Es magnífico, me parece muy loable la iniciativa de ustedes y este tipo de congresos, ¿lo hacen con frecuencia ustedes? Mire, estamos haciendo conferencias con profesores, pero no de este índole. Sin embargo, le hemos comenzado con otro material el año pasado que se llama Sin Excusas, y en este caso es otra materia, pero que estamos lanzándonos desde el año pasado más y más, ¿sí? Para que lo dejamos también a los profesores un material. Pues, la crítica constructiva de muchos profesores es, ¿y qué pasa después? Ya que ustedes vinieron aquí, está todo bien, excelente la conferencia y todo, pero ¿qué pasa después? Entonces, lo que queremos es dejar para que otros puedan seguir el trabajo, ¿no? Este material como otros también. Magnífico. Antón, decime, ¿la fundación está sentada aquí en Asunción o tiene otras sedes en otros lugares? Decisiones está con su PC sobre el Dr. Ramón Subizarreta, 639, nuestro número de casa, y ahí tenemos nuestro PC, nuestra salida y nuestra entrada, ¿sí? Pero se hace sentir en todo el país. Se hace sentir en todo el país. Bueno, ¿cuántas personas trabajan con ustedes? Somos como 14 personas, 15 personas en ese momento que estamos ahí trabajando. 14 personas con mucha voluntad. Así es. Perfecto, bueno. Esperamos también que no tengan excusas los profesores y puedan participar de este congreso y que pueda salir de la mejor manera posible. Así es. Yo quisiera apelar un poquito a los directores y a las supervisores. No es el congreso para ellos, pero sí que ellos motiven para que los profesores vengan, que deberían estar, ¿verdad? ¿Cómo hacen el contacto con la gente del interior del país? A través de los teléfonos y del fax y correo electrónico. Bueno, tratan de localizar entonces de ese modo. Bueno, me parece magnífico. Entonces también la invitación quedó hecha y desde ya muchísimas gracias por visitarnos. La primera vez, pero obviamente esperamos que pueda repetirse. Gracias por el espacio. Gracias por ver el espacio.